Me quedan dos preguntas una sobre Errol Spence y otra Virgil Ortiz en estos días Víctor Conte soltó digamos que un punto de vista, una definición de las razones por las cuales le pudo haber ido tan mal en la pelea y se vio tan mal Errol Spence en la pelea contra Tennis Crawford porque según él estuvo una semana en la semana previa a la pelea trabajando en la montaña lo cual fue un enorme error yo no sé si estuvo en la montaña no sé si eso es cierto, pero mi pregunta es ¿cuál es tu punto de vista sobre digamos el tema Errol Spence que se vio tan mal que no se sabe si va a estar en condiciones de volver y al mismo tiempo lo que dice Víctor Conte encaja en el perfil de lo que vimos de Errol Spence? Bueno, vamos a pensar que Errol Spence yo te acuerdas que peleó con Ugas Jordanes, Jordanes me dijo que estaba muy fuerte pegaba súper fuerte ahora, ¿qué cambio hubo de allá a la siguiente pelea? solamente podemos sin embargo entrenar en la montaña cercano a tu pelea o estar todo el campamento es súper dañino es súper hay que tener una estructura saber cuándo subir cuándo bajar tienes que tomar en cuenta la descompensación del cuerpo humano tienes que tener en cuenta el tipo de trabajo que se va a hacer allá yo pienso que entre el accidente que tuvo porque Ugas en su momento dado lo lastimó varias veces también ahora Ugas bueno en un tiempo lo tuvo casi noqueado sin embargo el referee no sé qué pasó y total a final de cuentas yo pienso que fue tanto también el entrenamiento que sostuvo en la montaña trabajó diferentemente y yo pienso que tampoco se ha mejorado de ese accidente porque acuérdate que así como tenemos memoria muscular también tenemos memoria neurológica entonces hay que ver también cómo se hidrató si se hidrató bien hay que ver cómo entrenó físicamente yo pienso yo te lo digo si él me está escuchando que se venga conmigo a hacer un campamento que pilla esa revancha y hacemos pruebas reales de antidopágeno no de vada vámonos directamente con usada o con guada y veremos que va a ser un caso diferente pero pero sí vi vi un muchacho débil vi un muchacho que rápidamente tambaleaba con un jab se tambaleaba entonces puede haber problema neurológico ahora la montaña que te da el beneficio de la montaña trabajas en un porcentaje super menor de oxigenación una hemoglobina mayor pero también esto te puede jugar en contra tuya si no lo haces bien qué pasa bajas a nivel del mar o cuando vayas a pelear pero si tienes la hemoglobina demasiado alta es prácticamente lo contrario a lo que tú esperas porque al estar la hemoglobina muy alta no la transportación de la oxigenación es mucho mayor es mucho lenta de lo que normalmente uno espera porque tú puedes tener mucha oxigenación pero de qué sirve si no se mueve él no tuvo deshidratación cuando enfrentó una deshidratación extrema cuando enfrentó a Ugaz no es cierto o sea no lo podemos tomar la deshidratación de un hombre que ya hace rato que estaba para subir de la 147 haya tenido algún mérito a la hora de evaluarlo en su mal desempeño él llegó grande llegó bastante fuerte en esa pelea yo traía a Ugaz hicimos un campamento bastante fuerte lo que sí me llamó mucho la atención es que te repito hubo semanas donde nunca llegaron las pruebas te lo digo porque a Ugaz yo tengo trabajando con él como 6 peleas y siempre hemos tenido contrato con Bada le han hecho pruebas pero como te digo muy irregulares yo no quiero dudar de nada ni mucho menos poner algún título en alguien pero yo creo yo lo vi mucho más fuerte Spence contra Ugaz que en esta última pelea ¿qué pasó ahí? como te digo esos son los factores que yo pienso desde una mala rehidratación a un super exceso en tratar de hacer el peso ahora él dice que no podía aguantear que esto y lo otro pero tú sabes al final de cuentas yo siempre he pensado si tú firmas una pelea millonaria y no estás al 100% extiéndela extiéndela busca la manera de pararla para qué vas a ir a un combate si no estás bien al 100% por lesión o por costilla como dice él algún golpe entonces pues hay muchas situaciones muchas hipótesis que pueden haber pasado lo único que yo pienso ahora es que tendría que regresar fuerte hacer una preparación física dentro de lo que de lo que le puede beneficiar a él y yo pienso que él es un gran tremendo boxeador pero bueno tenemos a a Crawford que es súper uno de los mejores que hay en el mundo tremendo estilista yo creo que también le estamos quitando mérito a Crawford porque muchos dicen bueno qué le pasó a Spence ok pero por qué le estás gritando crédito a Crawford si Crawford lo desmanteló hay que pensar la pegada y todo muchas cosas me entiendes me queda una pregunta sobre Virgil Ortiz una gran duda por eso que te iba a pedir un punto de vista por el hecho de que él pasó por dos un proceso muy grave de una enfermedad rara como es la ranomiólisis que le obligó a cancelar dos peleas y también irse en la 147 y aterrizar en la 154 con un peso pactado por encima entonces la pregunta obvia es la deshidratación de acuerdo a la información que yo veía sobre esa enfermedad es una de las 10 posibles causas ¿no? el extrema deshidratación están ahora negociando para ir a pelear en Australia en 154 cuando no se sabe se me ocurre a mí que todavía no tienen certeza absoluta si él puede dar sin problemas sin requerir otro tipo de deshidratación ¿cuál es tu opinión sobre Virgil Ortiz? la deshidratación el pelear por debajo del peso correcto ¿pudo haber tenido alguna participación en ese problema que tuvo con la ranomiólisis? muchas veces bueno esa condición es genéticamente puede existir y de repente desarrollarse ahora entiendo que él también tuvo COVID muy fuerte entiendo por ahí se escuchó y muchas veces hay ciertos COVID que te daña los pulmones la capacidad pulmonar ahora en el caso de matándose dar el peso pues es algo que le costaba o le cueste hacerlo ahora desde luego hay situaciones negativas el cuerpo pasa por muchas situaciones desde luego el cuerpo trata de compensar pero cuando tú le buscas dar una buena rehidratación o no lo haces olvídate el cuerpo no te funciona la reacción es lenta el cerebelo está completamente desprotegido el cerebro cualquier golpe te tambaleas incluso y esos son los efectos menores porque los mayores puede ser un cuágulo cerebral muchas cosas yo pienso que Virgil es uno de mis boxeadores favoritos es un tremendo técnico pega fuerte y yo pienso que él tendría si va a hacer esta pelea con el australiano tiene que empezar a trabajar con tiempo ir bajando progresivamente y desde luego ir tomando sus suplementos correctamente para que pueda compensar el cuerpo ayudarlo a compensar más rápidamente y llegar y no llegar de una manera porque ese viaje a Australia es muy largo ahora y ahí tú puedes subirte dos tres cuatro libros en el transcurso del vuelo el cuerpo por los cambios de presiones hay cambios hay retenciones de líquido entonces habría que llegar y prepararse temprano y llegar con tiempo necesario para entonces las cinco o siete libras que tenga por exceso de líquido si hace bien la coordinación del porcentaje de agua que tiene ingerir y cuál tipo de agua no hay problema se puede hacer el peso sanamente e inteligentemente pero recordemos que hay mucho boxeador que piensan o piensan que lo han hecho correcto muchos años que eso trabajó en su momento pero cuando estos boxeadores van le van metiendo mucha carga el cuerpo va como quien dice se aberrincha aparte tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo va ganando más calcio los huesos se hacen más fuertes más pesados entonces ya no es igual hacer el peso entonces esos muchos problemas que no se toman en cuenta llegan a la báscula y dicen yo hice fácil tres libras y el peso dice el cuerpo dice no no te voy a dejar sudar tú puedes correr dos horas y no te vas a bajar ni 20 gramos porque el cuerpo es sabio te está protegiendo está cuidando cierra tus glándulas para darte el poco líquido que los receptores están anunciando que hay para protegerte para que tu corazón siga latiendo tus pulmones se sigan moviendo ¿entiendes? es fascinante es fascinante pero yo creo que en el caso de Virgil puede hacerlo bien pero siempre y cuando tenga un tiempecito una buena preparación con calma llegar a un campamento no muy pesado mantenerse activo saber los porcentajes de agua y saber cómo bajarlo de una manera inteligente y saberlo subir de una manera más inteligente porque de nada sirve que hayas tenido un mega campamento hagas el peso y no te rehidratas bien a nivel celular olvídate todo lo que tú hiciste se va a la basura en 3-4 rounds perfecto perfecto muchísimas gracias una charla enriquecedora muy agradecido por eso no gracias a ti por la invitación siempre me gustan mucho los temas porque yo creo que tú expones temas que mucha gente no quiere hablar muchos periodistas no quieren hablar y lo digo con mucho respeto a muchos colegas que son tremendos periodistas pero yo no entiendo por qué hay ciertos temas que no los tocan hay ciertos temas que sí yo entiendo y tengo mi hipótesis pero bueno no quiero ofender a nadie pero me gustan tus temas sigue lo que estás haciendo y cuenta conmigo en cualquier investigación gracias Remo un abrazo conmigo Gracias.